Otra de las escuelas donde se está votando, el Colegio San José, donde también como en los lugares anteriores hay mucho movimiento, un movimiento inusual. Mucha gente que se desplaza por las calles de esta esquina y vamos a ver adentro qué es lo que está sucediendo. Les decíamos que íbamos a pasar a ver qué estaba sucediendo en el interior de la escuela. Este es el patio que está ocupado por filas de gente que va a votar, que va a emitir su decisión soberana, la elección de su candidata o candidato. El patio está lindo porque hay sol, aunque también se siente el viento y mucho más lo están sintiendo las personas que están en las mesas, que están justamente en los pasillos de la escuela. Y miren, hasta tienen frazadas tapándose las piernas. Sin dudas que reciben todo el viento que viene del patio y eso es algo sumamente incómodo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, está bravo. Está bravo el clima, pero bueno, acá enfrentando el viento. Y claro, a la mañana me imagino lo que habrá sido, ¿no? Ah, sí, fue tremendo. Fue tremendo. Por suerte, con el mate calentito, la habrán podido sobrellevar un poco. Sí, bastante. A ver, les voy a preguntar un poquito cómo están conviviendo en esta mañana. Emilsen, muchas elecciones y participando esta vez como fiscal. Sí, sí, sí. En realidad fiscal general, pero como faltó el fiscal de esta mesa, en esta mesa realmente tuvimos inconvenientes de entrada porque también faltó el presidente y el vocal. Así que tuvimos que reacomodarla con un segundo de una mesa de la 47. 47. Nos faltó toda la gente, así que arrancamos muy tarde, 8 y media arrancamos. Tuvimos que incorporar un suplente porque no vinieron ninguno de los dos. Y yo soy fiscal general, pero acá estoy de fiscal porque tampoco está el fiscal. Bueno, ¿y el frío cómo lo están bancando? No, no, esto es terrible, es terrible, terrible porque estamos desde las 7 de la mañana y el viento, es tremendo estar en este lugar. Las manos congeladas, calculo que el cerebro un poco también debe estar congelado. Pero bueno, bien, trabajando, haciendo la tarea, que es lindo este trabajo. Y sí que es lindo. Es lindo. Porque hace al fortalecimiento de la democracia. Claro, te sentís vivo, te sentís, claro, te sentís participando en una tarea que es lo mejor que nos pasa. Muy bien. A ver, el presidente, ¿quién es? No pensabas que te iba a tocar este trabajo, ¿no? No, pero yo suplente de la Mesa 47, el AXA que borre, y acá, y. Pero me tocó acá que no había ninguno. Pero el problema es que arrancamos tarde y no estamos poniendo a hacer pie con tantas cosas. ¿Y cómo acomodaron el resto de las autoridades? No, mucha buena colaboración y buena predisposición, buena fe. ¿Vos sos también integrante de la Mesa o fiscal? Yo soy fiscal. No, no, yo estoy solo. Solo. Pero el fiscal es bien, bien, bien. Y la gente sabe cómo se hace. Hay experiencia. Bueno, y buena onda, ¿no? Sí. Bueno, que lo pasen de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, así entonces lo que se vive en una de las mesas, la 044 del Colegio San José.